hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a super mario bros 3 y estamos en el último mundo que es el mundo de la oscuridad y ahora vamos a dónde está el tanque tiene la misma música que la nave los koopalinks y está infestada de cañones tanto cañones que disparan oms como que disparan bolas bolas de hierro ups fue muy temerario mi parte esto es una caravana de tanques lo y listo eso es lo cerca ups fallé por lo menos no me dio ups estamos en una caravana de tanques estamos en una caravana de tanques hasta hay cañones que dispara fuego uy se estuvo cerca nos cargamos al topo monte uy se estuvo cerca sin exagerar sin exagerar adrenalina activada vaya ritmo y listo y listo nos quitamos de aquí uff que enorme y llegamos a la tubería y hay un hermano boomerang azul y logramos sobrevivir y tenemos una estrella una última vida y vamos al barco sí debo tener suficiente valor para para ir a estos lugares pequeñitos hay que ser verraco para esto ups y me choqué con el topo monte menos mal que no gracias al cielo que nos ha resurgido nos ha resurgido esa cosa y vámonos y vámonos no fue muy estúpido en mi parte y a donde están los cañones por un bloque y y y y y y muertos y y y salto de fe y y y listo es curioso que no nos quememos con el la la guerra de lava y y y y y nos cargamos unos cuantos topos monte y y y listo llevamos y esquivamos este cañón de ella venía mucho más rápido y y y también una caravana de barcos wow no me pregunten cómo fue que sobreviví solamente corría a a máxima velocidad posible saltamos y y nos enfrentaremos a boom boom y y y aprovechamos y listo y vencimos a boom boom y y y y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a carla velasquez temao catastorm el usio x toby art volvazos 999 statusquid supercell matsujun gamer y todo aquel que esté viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y